Hola a todos, soy Boomi y estamos en la parte 3 de las cienfres menuda familia, estamos en esta serie, ya empiezo a ver lag, otra vez, otra vez lag, no me gustan nadar las estaciones cuando estamos en invierno y sobre todo, por la nieve, porque la nieve me hace mucho lag en el juego, entonces no me gusta por eso, pero son muy bonitas las estaciones, pues ahora las tengo que desactivar, pero las voy a dejar ahora mismo, creo que las voy a quitar mejor, porque hace mucho lag, entonces no puedo vivir así, me siento mucho, vamos a dejar el verano como ciónica, entonces, si, están muy bien las estaciones, pero mucho lag, mucho lag, mucho lag, tenemos que sobrevivir dos tíos, vamos a pasar del invierno al verano corriendo, pero perdónenme, pero es que es eso, pues que hacen mucho lag y no me dejan grabar, en la aventura de la isla las voy a dejar también el verano solo, porque creo que sí, porque es para disfrutar del mar y todo eso, entonces, no estaría bien, porque imagínense, invierno, isla paradiso, no creo que esté muy, ¿dónde está? No sé, estará bonita, pero no creo que a la serie le venga bien, entonces, bueno, vamos a seguir jugando con esta familia, vamos a tener más hijos, tranquilo, no vamos a tener más, no vas a aprender habilidad, ciencia, y te vamos a hacer un cambio de imagen, ya te lo has hecho, vamos a quitarte esto y vamos a hacer todo lo que quieres, si, vale, vamos a cumplir, pero somos los que estamos en una serie, en una nueva familia, que tengo que cumplirte, que tengo que cumplirte sus deseos y todo eso, cambiar de aspecto, y tu hombre, también te vas a hacer a ti algún cambio, ¿no? en tu forma de ser, cámbiate de aspecto y... te cambias el estilo de vestir, vamos a hacer mujer, espérate, es un momento, usa el baño mejor, sí, y ahora... a ver, te cambias el estilo de vestir, vale, vale, aquí tenemos a Marco, con su... peinado ese de siempre, vamos a cambiar el estilo, Marco, en serio, vamos a poner este otro, este ya se lo cuesta a muchos, este no, son los que vienen con la expansión, pero bueno, vamos a ponerle una barba, no veo ninguna, es esta, y veo... a ver, siempre combina el color de cabello, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto ahí, esto ahí, y esto así, y el pie, voy a ponerle pelos, vale, este es el nuevo arco, estás muy cambiado, muy cambiado, muy cambiado, y ahora, hoy en este episodio también quiero ya empezar a preparar pronto ya a los personajes de aventura en la isla, que son, que son de esta serie, pues, vienen Isaskun y Heitor, entonces, pues quiero ya que crezcan pronto, pero no más en este episodio, va a ser más adelante, cuando llegue ya, haré que pasen unos días, que crezcan Heitor, o no lo sé, pero... a ver, no sé, ya cuando llegue mi aventura en la isla ya, hoy estoy un poco raro, pero ya cuando venga mi aventura en la isla ya lo arreglaremos todo bien, a ver, vamos a ver, vamos a ver, que te puedo poner, esto... es eso mismo, con esos zapatos y eso... estás bien... yo creo marco, así te vas a quedar, así te vas a quedar, solo te voy a cambiar esa camisita, ya está, así está genial... genial... eeeeh... entonces, pues sí... ¿Matriculaste a la universidad? ¿en serio? si te vas a ir a eliminar a WoW... a ver, sí... a ver, cámbiate la tuenda tú, de qué te estábamos haciendo... donde te puedo clickearlo, donde te cambias de aspecto... a ver... a ver... a ver... no sé qué le pasa a Stor... muchela... no carga todo... a ver... y ese ha activado un montón de contenido personalizado que tenía... descargado... descargado eso, no lo puedo desinstalar porque es que cuando voy a desinstalar algo se me deja de funcionar el launcher, entonces no me parece bien, creo que se donde, cual le puedo poner, este viene con el nuevo set que sacaron ayer, bueno es un set que sacaron a un gimnasio y todo eso, esta genial, esta precioso este peinador, pero viene otro, voy a probarselo, este, ahora lo hemos visto muchas veces, este le queda bonito, este se lo va a quedar, bueno, ya esta, no se si se queda, perfecta Raichi, entonces vamos a ver que vamos a hacer hoy, hoy tu necesitas ducharte, esto es lo que pasa de todo, empieza por aquí, ducharte, vamos a ir a por medio, nosotros dos, vamos a hacer un descanso, vale, porque llevamos mucho, estamos en invierno, ya tenemos unos dos, tres, cuatro y cinco hijos, esto no es normal ya, esto no es normal, jejeje, no es normal, entonces, comprar trono, eh, parar, no, eh, tú, no lo se, no, jodios tres, como puede ser tan malo en el trabajo, yo, cuando, cuando se va a trabajar, si va algún día a trabajar, creo que si, pero bueno, que es tu jefe, es el, vamos a ver el texto, amistoso, charla con el, invítalo a casa, si, eso cada vez le gusta tanto, eso, eso, eso cada vez le gusta tanto, y esto, y luego ya vamos a atender lo reparto, eh, se va a celebrar un baile formal, uuuh, que día es, el miércoles, perfecto, eh, tú, Heitor, que estás haciendo, a ver, tú, chate, a nivel dos solo, que raro, tú eres muy bueno en deportes, eh, a ver, no sé si se ha creado acá maestro, eh, eh, tu madre se venga para acá, y tu hermana se va con los pollos, perfecto, y esta mujer está haciendo lo que tiene que hacer, no hay minutos, muy bien, eh, entonces, estas, Isabela, que haces, estás aquí, he aprendido a hablar, aunque niña más que papá, eh, más, bueno, coge, a ver, coge Isabela, ya te coge la hermana, si es que, es un pillón, porque, eh, mando a la madre, y vienen los hermanos, ¿esto por qué le pasa?, ¿un cambio de imagen en el salón de belleza?, ojo, ¿quieres un cambio de imagen en serio?, ¿hay en el salón de belleza?, la verdad, no te aseguro que te deja muy bien, pero, usarás lo que haces, Raichi, bueno, eh, vamos a ver, ¿dónde te puedes ir?, ¿salón de belleza?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, ¿dónde está?, aquí está, vamos a abrirnos para acá, a ver, eh, vamos a hacernos, un cambio radical con, tu madre, tu madre tendrá el mejor gusto que nadie, ¿verdad?, ya fue la que le dio gusto, yo, a ver, ah, vale, 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 no, no pasa nada, tu madre tiene mucho gusto, y tanto que le gusta ir y vestir con pelo rosa, y traje extraño de agua, y tanto que tiene tanto gusto que mira que el novio se pilla, se pilla a un novio con pantalones rojos, camisa de helada, en zapatos modelos, gajas de... de, no sé, redondas, orejas de duende, y nariz de, a saber, y andante y errante, ¿dónde estás, Rechi?, venga, venga, vale, a ver, Rechi, ¿dónde estás?, ¿todavía no has salido de la casa?, ¿en serio?, ¿todavía no has salido de la casa?, ¿en serio?, ¿todavía no has salido de la casa?, ¿en serio?, ¿cómo puede ser tan mala?, este para acá, a ver, Rechi ha ti, Re-se-si, Rechi-ha-ti, perfecto, ahora sí te vas a ir, mujer, aunque te hagas un, tú me lo has pedido, directamente tú me lo has pedido, y lo va a hacer tu madre, a ver, con Marlen, a ti, vamos, te voy a seguir, ahora sí te voy a seguir, te voy a seguir, A ver, donde está esto? Aquí, y miren, ya estamos de noche, transportate ahí, venga, ya le paso, hacemos esto, verán, ¡ayluya! Ehh, testing, search, and I will pause, El calcommanen, Y sale activado unos trucos, Venga, dale, no, pues no, hacemos con ella, Carlota Lobos, Con Carlota Lobos, venga está ahí, preparada, la chica, a ver, pues, ya, Puede ser, Sim, Can, Lo, Ta, Lobos, Reluya Ahora Hacerse cantar y tal Madre mene Venga Madre Madre No estás gorda No estás No estás Madre mene Madre mene Madre mene Tu con quien hablas Madre mene Madre mene Así me gusta venga ven ya Y dale con la trona no vas a tener trona Madre mene Si le estás diciendo que está gorda pobre chica Pobre chica Madre mene Acabas de coger Isabela Vale No llores Te voy a dejar por reírme un rato No puedo estar de tan mal gusto Vale es tu hija no es tu ¡Penoso esto! ¿Qué le has hecho a tu pobre hija? ¿A tu pobre hija? Y te pones tú muy bien, sí, pero ella, tu hija... Tu hija está en un momento un poco delicado. ¿Qué le haces ahora? Algo más... No te gusta. Bueno, pues vente para casa mejor. Ya te quedas con ese traje. Vamos a separar a casa. Marco, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hola, ¿qué haces? Usa el baño, usa el baño, usa el baño. Usa el baño. ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿Hacerlo en desahidratito? No. 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 Haces a Emilia. Empezar a desahidratar a Emilia. Perfecto. Vale. A ver, tú eres... ¿Qué haces? ¿Te has comido ajo? Uh, abrazos se ha convertido en un objeto especial para... Oh, canta el abrazos. Dale el nombre nuevo de niña. Vamos a ponerle cacahuete. No sé qué ponerle. Chanty. Chanty. Bueno. A ver. Entonces, ¿qué haces tú, Miria? Miria. Oh, ¿qué te pasa? En mi caso. Siempre veo un poco que alguien... No quiero hablar contigo. Pero puede predecir las relaciones de los adolescentes. Por rechazo. Oh, qué lástima pobrecita de ella. A ver, vas a comer. Come. Tranquila. Come, come. Bueno. Mañana alguien va a ponerse aquí a descubrir pociones y yo sé quién va a ser, ¿verdad? Sé quién es. Sé quién es la que va a gustar. La niña más fea de la casa. Lo siento. Te tengo un poquito de maldita. En cambio, Isasku la quiere un montón de las dos. Por eso me la llevo a... A... Isasku ya y todos son mis preferidos. Y lo era ella. Pero ella... Está desfavuando últimamente. ¿Cómo? ¿De dónde salías en una? Mirame, mirame a los ojos. Mirame a los ojos. ¿De dónde salías a pecar? ¿Qué pasa? Mirame. Mirame. ¿De dónde salió esa pecar? ¿De dónde? Uy, qué desastre en la mujer. Entonces, creo que esto va a ser todo por el episodio de hoy. Os agradezco por haberlo visto. Y nos vemos en el próximo. Adiós.